Si es lo único que va a pedirme en la viernes escuela en la Andalucía, Plagueo a requerimiento. La explotación es que la viernes es que legalmente o sea requerido o sea plagiarse. Si es la viernes es que dos cosas en la Andalucía, pelatita de cerveza y abrí a música. Para los novios. Una casita chiquitita así, con muchas ventanitas de color. Una mujer chiquita así, con ojos grandes para ver mejor. Un hombre chiquitito así, que vuelve tarde de trabajar. Con un sombrero chiquitito así, lleno de sueños a realizar. Y cuando sueña no puede esperar. Amor mío, no debes verlo así, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira como estoy tranquilo yo, aun cuando cruzo el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atento al lobo, atento al lobo, atento al lobo. Oh, leo en tu gana, viviendo juntos. Dios. Dios, niña. Abuelo. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. ¡Vaipé! ¡Preparad el cole, mamá! Cuando me pongo a pensar en mi pasado, empiezo a conversar con mis recuerdos de mi infancia. Qué nostalgia es recordar de mis primeros días de escuela y de mí, mis primeras vivencias en mi pueblo. Mis primeros amigos, mis primeros primos, mi primer amor, mi primera canción. Mi primera caricia, mi primera delicia, mi primera despedida, mi primer adiós. Mi primera guitarra, mi primera farra, mi primera copa por la decepción. Mi primer amante, mi primer contraste, mi primera herida en el corazón. Esta es una historia que a mí me pasó. Y así sucedió. Todo por apostar que te iba a conquistar y por creerme en un guante, empecé a cortejar. Pero pasó un mes, todo salió al revés. Gasté mis quincenas en cine, escenas, discoteca. Y en vez de caer tú en mis redes, yo me enamoré. Por el gato, se te fue tu ratón. Por el gato, solo en tu habitación. Por el gato, eso dicen que soy. Por el gato, me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor. ¿Cómo no voy a recordarte, mi amor, si eres dueña de mis pensamientos? ¿Cómo no voy a extrañar tu calor si he querido dormir y no puedo? Te espero en las mañanas como un rayo de sol porque dentro de mí está lloviendo. Te pido que regreses a mi vida otra vez donde todo ha quedado en silencio. Te extraño tanto que ya no puedo vivir sin verte vente lo ruego. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Solo fui de ti un capricho, un juguete que se tira Pero nunca fui futuro, en el tiempo de tu cuerpo Que tristeza, solamente de un ratito de tu tiempo Que tristeza, solamente de en tu vida, amor de paso Que tristeza, solamente de un ratito de tu cuerpo Que tristeza, solamente de en tu vida, amor de paso De todas las cosas hermosas que tiene la vida Tú eres sin duda mi amor de todas preferidas No sé qué sería de mi vida, si un día me faltaras tú Te quiero mi amor, es sincero, mi vida eres tú Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había anhelado De ti estoy tan enamorado, por ti late mi corazón Por eso y por muchas razones siempre te amaré Te amaré Contra viento y marea Te amaré Te amaré hasta que muera Te amaré Contra viento y marea Te amaré Como nadie te amaré Como nadie te amaré Que estoy esperándote Que estoy esperándote Y tengo de par en par Las puertas del corazón Atrévete a ser feliz Abrázame sin temor Y déjate acompañar Del sueño a la realidad Porque eres tímida Tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida Pareces de cristal Pero eres tímida Tan tristemente tímida Y cuánto lograría yo Por tu felicidad Papi Quiero contarte algo Que no te voy a desenocar Te salgo Tu mamá Hoy quiero hablar Me dijo preocupado Mi hijo más pequeño esta mañana No quiero alarmarte Sé que mamá es muy buena Por eso me da pena Lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño Anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento Me acerqué despacito Me acerqué despacito Y no sabes, papá ¿Cómo es eso? Yo te digo que un sueño era real Santa Claus le dio un beso a mamá Te quería muy feliz Hablándole de mí En el oído No te rías Te juro que lo vi Tenías tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura Tu calma y tu cruz Si no fuera por la barba, papá Me creía que eras tú Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón, florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada El DJ, lo cago en vivo, lo cago en vivo Yo no soy lo que se dice un caballero de modales refinados y además Yo no tengo propiedades ni dinero, gasto todo lo que gano que más da No nací para ser príncipe ni dueño, aunque tengo para dar y regalar Un amigo, corazón noble y sincero Porque soy un cancionero y nada más Bella princesita de alta sociedad, piel de cera, zapatitos de cristal Mira que en la vida hay cosas queridas, cosas que el dinero no puede comprar Bella princesita de alta sociedad, piel de cera, zapatitos de cristal Mira que en la vida, agua que no bebas, déjala correr como dice el refrán Yo no soy un buen galán para tu historia Y aunque estoy enamorado, no será Soy boheño y como pago lo que bebo No me vendo ni me venderé jamás No nací para ser príncipe ni dueño Aunque tengo para dar y regalar Un amigo, corazón noble y sincero Porque soy un cancionero y nada más Bella princesita de alta sociedad, piel de cera, zapatitos de cristal Mira que en la vida hay cosas queridas, cosas que el dinero no puede comprar Bella princesita de alta sociedad, piel de cera, zapatitos de cristal Mira que en la vida hay cosas queridas, cosas que el dinero no puede comprar Bella princesita de alta sociedad, piel de cera, zapatitos de cristal Mírate en la vida hay cosas queridas, cosas que el dinero no puede comprar